La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. Pero hay una buena noticia. Que hay un proyecto ganador. Que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de dos años. Que hay un proyecto... Que hay un proyecto que sí que cree en España. Que hay un proyecto que sí tiene futuro. Este es la casa común del proyecto constitucionalista. Lo dije en campaña y hoy se ha demostrado. Hemos sido la segunda fuerza política en 4 o 5 comunidades autónomas ya. Hemos empatado a votos prácticamente con el Partido Popular. En definitiva, hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España. Gracias a los más de 4 millones que nos habéis dado vuestro voto. Gracias. Hoy han ganado las elecciones los socialistas. Y nosotros hemos dado un salto cualitativo para liderar la oposición y el futuro de España. Pero os prometo que más pronto que tarde vamos a controlar al gobierno. Vamos a trabajar duro. Y os prometo que vamos a gobernar España. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Bye. Bye. Gracias por ver el video.